qué tal amigo y un fluyo cómo estás porque es tan importante ser agradecido con los padres si se celebra el día de la madre el día del padre un día una señora me dijo ojalá todos los días del año fuera el día de la madre para que se ocuparan más de uno y me atendieran mejor con frecuencia voy a nadar a un club deportivo y me da mucho gusto ver que en una zona de la alberca hay mamás enseñando a nadar a sus hijos con ayuda de entrenadoras y veo que al menor progreso del bebé o del chiquito se ponen felices luego cuando ya pasan los años los animan bien a que tomen clases de natación de fútbol de carácter lo que sea y uno llega fácilmente a la conclusión que para los buenos padres los hijos son todo en su vida y que quieren pues su felicidad plena y además sin pedir nada a cambio es lo maravilloso de la de la paternidad la pregunta es si sabemos valorar esto porque me he encontrado a veces gente que dice no pues era su misión educarme informarme o sea como quitándole importancia a eso y a veces los papás se quejan que sus hijos no los visitan etcétera ahora bien no olvidemos que la forja de la personalidad comienza desde la infancia la adolescencia la juventud de manera que el papel de los padres es clave y como dice el dicho pues es de bien nacido ser agradecidos por ejemplo máxime si los papás enferman que van a ser sometidos a una cirugía o envejecen pues tenemos que estar muy pendientes de ellos que siempre se sientan acompañados queridos como decimos en méxico apapachados ese es nuestro papel es decir el agradecimiento a los padres debe durar a lo largo de toda nuestra vida para ello influyo Raúl Espinosa y y Gracias por ver el video.